A las 8 de la mañana de este jueves 14 de abril, la candidata a la presidencia municipal por la coalición Somos Quintana Roo, Pri Verde Ecologista Panal, Paoli Elizabeth Pereira Maldonado, acudió a su primer evento proselitista en rueda de prensa, antecedida por un mensaje de la banderada, se declaró lista para iniciar la contienda a la que va con propuestas que sintetiza en desarrollo económico, recuperación de valores de las familias carrilloportenses y el rescate y preservación de la cultura maya. Habló de su formación profesional, aunque centró su atención en su concepción de familia. Dijo que sus orígenes están sostenidos en una formación indestructible, de principios sólidos y que es su familia en donde encuentra su fortaleza, su fuerza y protección. Paoli Pereira habló de proponer a los votantes el doble compromiso que tiene con las mujeres y con los hombres carrilloportenses, a quienes les dijo por qué. Y mi responsabilidad es doble, uno con las mujeres, las mujeres de la cual soy digna representante y la cual me orgullezco de llevar a Carrió Puerto a la historia con su primera presidenta mujer y que por ellas que todos los días se levantan, que todos los días luchan, que todos los días buscan mejores oportunidades para su familia, no les puedo fallar. Y por el otro lado, los hombres, hombres que como ustedes también creen en las mujeres. Paoli Pereira dijo a los carrilloportenses que estén tranquilos, que podrá gobernar sin que el enriquecimiento sea una opción al final. La agenda de la candidata continuó por su primer ruta de comunidades, empezando por la zona forestal de este municipio que contempla a Nuzbek, Petcacá y Polinquín. A las 8.14 minutos de la mañana, a través de una emisora local, el candidato a la presidencia municipal, Eliseo Baena Adame, contendiente del partido Encuentro Social, anunciaba desde ese medio el inicio de su campaña política. En una charla de repaso del gobierno que encabezó entre el 2005 y 2008, dijo que volverá a recorrer el municipio como lo ha hecho otras veces, que su proyecto tiene los objetivos trazados en programas que se quedaron en camino en aquella administración. Hay diferentes proyectos, hay muchos programas que se quedaron en el camino y que seguramente ahora con la confianza de la gente, vamos a ver todas las posibilidades porque esos proyectos, esos objetivos que nos hemos trazado, pues se lleven a cabo. Posterior a este acto, se sabe que Eliseo Baena acompañará a quien se registrará como candidato a la diputación local por el partido que ahora los abandera. Por este mismo día, la candidata del partido del trabajo, Nelly Coyo Camal, anticipa su primera actividad proselitista en una comunidad del municipio. Con el inicio de campaña de estos tres candidatos, suman cinco contendientes que han dado forma al inicio a sus actividades en busca de convencer a los votantes de seis que pretenden la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto. Para DC Noticias, Georgina Gómez.